Workbook. Lesson 1a. Hello. Estamos en esta sección del libro de trabajo, donde vamos a poner a prueba todos los conocimientos adquiridos en relación a la lección 1a. En esta lección, hablamos del verbo to be y de dos pronombres personales. Letter A. Write the sentences with contractions. Reescribe las oraciones con contracciones. Tenemos por aquí oraciones en su forma completa y debajo tenemos que escribir esa misma oración, pero usando contracciones. Tenemos un ejemplo. I am Lisa. La contracción es entre el pronombre y el verbo. I am Lisa. En el ejemplo número 2. You are not in class 3. Tú no estás en la clase 3. Entonces, estamos contrayendo el verbo y la negación. You aren't in class 3. También podemos escribir esta misma negación de la siguiente manera. Es lo mismo. You aren't y you're not. Podemos usar cualquiera. Vamos con la oración número 3. I am not Henry. Yo no soy Henry. La contracción sería I am not Henry. Contraemos pronombre y verbo. Número 4. You are not a teacher. Tú no eres un profesor. Vamos a contraer. You are not a teacher. Número 5. I am Maria. Aquí nosotros vamos a escribir. I am Maria. Contraemos pronombre y verbo. Número 6. You are in my class. Tú estás en mi clase. Vamos a contraer. You are in my class. Contraemos pronombre y verbo. Número 7. I am in room 4. Estoy en la habitación 4. Una vez más, vamos a contraer. Pronombre y verbo. Y lo demás, escribimos tal cual. I am in room 4. Finalmente, you are not Carlos. Tú no eres Carlos. Aquí vamos a contraer. You are not Carlos. Vamos a hacerlo de esta manera. Hay que tener en cuenta la mayúscula en el nombre. No es correcto escribir Carlos de esa manera. Nombres lo escribimos siempre con mayúscula la primera letra. Debemos recalcar que al momento de escribir una nueva oración, siempre debe empezar con mayúscula. No es correcto escribir con minúscula. Let it be, write negative sentences or questions. Vamos a escribir oraciones negativas si vemos este símbolo de menos. O vamos a escribir preguntas si vemos esta interrogante. En el ejemplo número 1, tenemos un símbolo de menos. Eso indica que esta oración tenemos que escribirla aquí abajo, pero de manera negativa. De manera negativa sería no estoy en la clase 2. Para negar una oración, ya lo hemos visto en la parte gramatical, tenemos que añadir la palabra not después del verbo. En cuanto a preguntas, aquí tenemos una afirmación. You're a student. Eres un estudiante. Ahora vamos a hacer la pregunta. ¿Eres un estudiante? Simplemente cambiamos el tono de voz en el español, pero en el inglés vamos a invertir el orden de las palabras. Primero, el verbo. You're, teniendo en cuenta la mayúscula de la primera letra. Luego, el pronombre. You. You aquí está empezando con mayúscula. Pero ahora que está como segunda palabra, lo colocamos en minúscula. A student. Y colocamos el símbolo de interrogación al final. Are you a student? Tenemos que darle también ese tono de pregunta. No podemos decir, are you a student? Tiene que ser un tono de pregunta. Are you a student? Number three. I'm Sam. Soy Sam. Tenemos el símbolo que tenemos que negar. Entonces, vamos a negar. I'm not Sam. Simplemente añadimos la palabra not después del verbo. Luego tenemos en la número cuatro una afirmación. You're in my class. Estás en mi clase. Pero ahora tenemos que negar y decir, tú no estás en mi clase. Muy bien. Vamos a, you're not in my class. Entonces, estamos añadiendo la palabrita not después del verbo. Aquí vemos que hay una contracción. En el inglés solemos utilizar muchísimo las contracciones. Así que ya debemos acostumbrarnos a utilizarlos en nuestra escritura y también en nuestros diálogos. Ahora tenemos que darle un tono de pregunta y convertir la pregunta, ¿no? ¿Estoy en la habitación cuatro? Muy bien. En el inglés, primero colocamos el verbo. Am. Obviamente en mayúscula. Muy importante. Luego escribimos el pronombre en mayúscula. Este pronombre es muy especial. Es una I mayúscula. Tanto como se encuentra al inicio o después de una palabra, etc. Siempre se escribe con mayúscula. No lo vamos a escribir en minúscula. ¿Estoy en la habitación cuatro? Ok. Número seis. You're less. Tú eres less. Ahora tenemos que darle un tono de pregunta y escribirlo también en pregunta. ¿Eres less? Muy bien. Primero colocamos are. El pronombre que vemos es you. En este caso no tenemos que escribirlo en mayúscula you. Simplemente sería escribiéndolo en minúscula. De esta manera. Are you less? ¿Eres less? Muy bien. Número siete. I'm a teacher. Soy un profesor. Nos pide que tenemos que negar esa afirmación. Entonces sería no soy un profesor. Y en el inglés únicamente añadimos not. ¿Verdad? Después del verbo. A teacher. Ok. I'm not a teacher. No soy un profesor. Finalmente tenemos you're in class four. Estás en la clase cuatro. Pero nos pide que le hagamos una pregunta. Muy bien. Vamos a reconocer aquí el verbo are. Luego viene el pronombre you. Y finalmente lo demás en tono de pregunta. ¿No? Are you in class four? Ok. De esa manera escribimos oraciones negativas y también convertimos oraciones afirmativas a preguntas. Let her see. Complete the dialogues. Tenemos que completar estos diálogos, pero no nos dice con qué. Ok. Tenemos que analizar el contexto en el que se encuentran y utilizar las palabras correctas. Tenemos un ejemplo aquí. Excuse me. Are you Andy? No. I'm not. I'm Tony. Vemos que en algunos casos vamos a completar preguntas y en otros respuestas cortas. Serán pues afirmativas o respuestas cortas negativas. En este caso nos tocó una respuesta corta negativa. ¿Por qué? Porque después viene una afirmación. I'm Tony. Número dos. Hello. Jessica. Bueno, se están presentando, ¿no? I'm Jessica. Hola, soy Jessica. Hi. I'm Steve. Hola, soy Steve. Nice to meet you. Es un gusto conocerte. Vamos ahora a analizar la imagen. Número tres. Vemos que ya empieza con un saludo. Hi. Hola. I'm Linda. Vamos a escribir aquí. I'm. Yo soy. Linda. Dice ahí. Are you Henry? ¿Eres Henry? No. Esta es una respuesta corta negativa. Vemos aquí un punto. Entonces, a esto corresponde a una respuesta corta negativa. ¿Y cómo respondemos? Si le está preguntando, ¿eres Henry? No. Él responderá, no, no soy. No. I'm not. Obviamente, aquí sí podemos utilizar contracciones. No. No, I'm not. I'm Max. No soy Henry. Soy Max. Imagen número cuatro. Excuse me. En número eight. Yes. I'm Anna Jones. Muy bien. Aquí vemos primero que es una pregunta. Y las preguntas, hasta ahora, hemos visto que inician con un verbo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién es el que está preguntando? Número ocho, ¿no? Número ocho. Vemos aquí que esta mujer está agarrando un papel donde vemos el número ocho. Entonces, le estará preguntando, ¿estás en el número ocho? Para que ella pueda responder, sí, yo estoy y soy Anna Jones. Ok. Entonces, vamos a hacer la pregunta. Are you... Recuerden que en una pregunta no podemos colocar una contracción. Are you in number eight? ¿Estás tú en el número ocho? Yes. Si le preguntan a ella, ¿ella cómo responderá? Sí, yo estoy. Entonces, vamos a utilizar el pronombre I am. Yes, I am. En este caso, no podemos hacer una contracción porque se trata de una respuesta corta afirmativa. I am Anna Jones. I am Anna Jones. Soy Anna Jones. Imagen número cinco. Hello. Lisa Gómez. Yes. Nice to meet you. Muy bien. Muy bien. Vemos aquí que un hombre está esperando a un pasajero y lleva un cartel con el nombre de Lisa Gómez. Entonces, imaginemos que le pregunta a la mujer que está saliendo. ¿Eres Lisa Gómez? A lo cual ella responde, sí, yo soy. Es un gusto conocerte. Entonces, vamos a completar aquí lo mismo que hemos hecho arriba. ¿No? Are you Lisa Gómez? Siempre teniendo en cuenta la mayúscula. ¿Eres Lisa Gómez? Yes. Ella, ¿cómo respondería si lo preguntaran? ¿Eres Lisa Gómez? Ella diría, sí, yo soy. Entonces, vamos a escribir aquí. Yes, I am. Nice to meet you. Es un gusto conocerte. Bien, aquí tenemos algo muy sencillo. Se están presentando. Hola. 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 Hi. I'm Ben. Y el otro diría, I'm Rob. Hola, soy Ben. Hola, soy Rob. Diálogo número 7. Tenemos a un recepcionista. Excuse me. I in room 7. Si está poniendo aquí el pronombre I, fácil. Es una pregunta. Completamos la pregunta con, am. Am I in room 7? Estoy en la habitación 7. Muy bien. Entonces, vemos que él es el que está preguntando al recepcionista. Y el recepcionista responde, no, you aren't. O puede ser, no, you're not. You're in room 8. Ok, entonces, aquí vamos a escribir, you're not. You're in room 8. Finalmente, en la imagen número 8, tenemos lo siguiente. Excuse me, my teacher. Vemos que él es el profesor y ella es la estudiante. Y está diciendo, mi profesor. Imaginemos que la pregunta es, ¿es usted mi profesor? ¿Cómo comenzaría la pregunta? Iniciaría, are you my teacher? ¿Eres tú mi profesor o es usted mi profesor? Yes, I am. Sería una respuesta corta. Sí, yo soy. ¿No? Sí, yo soy. Yes, I am. Y ahí no podemos hacer una contracción porque es una respuesta corta afirmativa. Luego, ya sí, podemos hacer contracciones. I'm Peter Wilson. Soy Peter Wilson. De esa manera, completamos estos diálogos, en donde hemos visto bastante, pues, el uso de las contracciones. Y también pudimos completar las preguntas. Number two. Vocabulary. En este punto, vamos a recordar los números del cero al diez y también los días de la semana. Por ejemplo, letter A, order the letters to make numbers. Ordena las letras, estas letras de acá, para hacer números. Aquí tenemos Rufo. No tiene sentido. Hay que ordenarlas y quedará for. Tenemos net. Debemos ordenar y quedará ten. Ordenamos, de igual manera, el resto de palabras. Vamos a ver por acá. Tenemos un indicio de ayuda. Nine. Tenemos por acá que falta una sola palabra. Sería one. Luego tenemos el número cinco, que comienza con T y termina con E. Ordenamos las palabras. Through I. Número seis. Comienza con T y termina con O. Único. La W. Through. Número siete. Comienza con E y termina con T. Ordenando las palabras. Eight. Número ocho. Comienza con S y termina con X. Lo único que queda es la I. Six. Nueve. Comienza con S y termina con N. Vamos a ordenar. Seven. Número diez. Comienza con Z y termina con O. El único número. Zero. Y finalmente. Comienza con F y termina con E. Ordenando las palabras. Nos queda. Five. Four. Ten. Nine. One. Three. Two. Eight. Six. Seven. Zero. Five. Son los números del cero al diez. Ahora vamos a hacer algo similar, pero con los días de la semana. Letter B writes the next word. Aquí vamos a escribir la palabra que sigue. Example. Number one. Friday. Saturday. Sunday. En español. Viernes. Sábado. Domingo. ¿Qué día sigue? Lunes. Escribimos en inglés. Monday. Number two. Sunday. Monday. Tuesday. En español. Domingo. Lunes. Martes. Sigue el día. Miércoles. Recordemos escribir siempre con mayúscula la primera palabra. Number three. Tuesday. Monday. Sunday. Traducido. Martes. Lunes. Domingo. Ojo que esto está yendo para atrás, ¿no? Pero con la razón de uno. Martes. Lunes. Domingo. ¿Qué día sigue? Sábado. Obviamente, ¿no? Cierre. No. Number four. Tuesday. Wednesday. Thursday. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Friday. Number five. Friday. Thursday. Wednesday. Viernes. Viernes. Jueves. Miércoles. Sigue el día. Martes. Number six. Monday. Tuesday. Wednesday. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Number seven. Thursday. Wednesday. Tuesday. Jueves. Miércoles. Martes. Lunes. Monday. De esa manera, completamos los días de la semana. Repasemos una vez más los días de la semana. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. ¿Qué sería el día sábado? Pronunciation. Word stress. J. I. En I. Son los sonidos que aprendimos en su momento. Antes de hacer ejercicios con estos sonidos, vamos a subrayar la sílaba estresada en estas palabras. Example. Excuse. Sílaba estresada. Kiss. Subrayamos. En esta palabra sería hello. Hello. Subrayamos. Hello. El acento en la segunda sílaba. Número. En inglés decimos number. Entonces, vamos a ver por acá. Number. Primera sílaba. Es la sílaba estresada. ¿No? La que tiene mayor fuerza de voz. En esta palabra, foto, decimos photo. Primera sílaba. Es la que tiene el acento. Photo. ¿Ok? Vemos esa otra palabra de repetición. Repeat. Muy bien. Encontramos el acento en la segunda sílaba. Y finalmente, es el número siete. decimos seven. El acento está en la primera sílaba. Seven. Ok. Now let's see. Write the words in the chart. Escribe las palabras en la tabla. Pero vamos a agrupar esas palabras por sonido. Como por ejemplo, house. Ja. Vamos a buscar palabras que tengan ese sonido inicial. como la palabra Henry. Ahora buscamos otra palabra. Hello. Encontramos Hello. Ahora busquemos palabras como bike. Que tenga el sonido de I. Como la palabra nice. Busquemos otra palabra. Write. Y finalmente, sonidos como la palabra tree. I. Tenemos me. Y lo único que queda es meet. De la reunión. Number four. Listening. En este punto vamos a poner a prueba nuestro oído. Listen. Check the sentence you're here. Marca la respuesta que escuches. Estas son respuestas. Vamos a colocar un audio y las respuestas que tú escuches vas a marcar. Será la respuesta A o será la respuesta B. Para el número uno. Así para el número dos hasta el seis. Listening. One. Hello. I'm Tony. Two. You aren't in my class. Three. I'm not a student. Four. Are you in number five? Five. Sorry. What's your name? Six. You're in class two. Acabamos de escuchar las respuestas. Ahora toca marcar la correcta. Por ejemplo, en la número uno se escuchó Hello. I'm Tony. Marcamos con una X. En la número dos se escuchó You aren't in my class. Marcamos la B sería No estás en mi clase. En la tres escuchamos I'm not a student. No soy un estudiante. Número cuatro se escuchó Are you in number five? Estás en el número cinco. Ahora en la siguiente respuesta fue Sorry. What's your name? Marcamos la B y finalmente dijo You're in class to También marcamos la B. De esa manera completamos este reto del workbook para la lección 1A. Finalmente tenemos algunas palabras y frases útiles al momento de hablar y tenemos que ir aprendiéndolas y lo bueno es que tenemos aquí al costado cómo debemos de pronunciar siguiendo los símbolos y para ejemplo decimos hello el acento siempre en la segunda sílaba luego tenemos este otro saludo hi no decimos hi vamos a fijarnos al costado de todas estas palabras para poder pronunciar correctamente por ejemplo algunos siguen pronunciando esto como si fueran separados en realidad no es i am es simplemente i luego tenemos esta frase nice to meet you tenemos después una pregunta what's your name le damos ese tono de pregunta excuse me y la palabra sorry como lo decimos en el español sería sorry como una a no sorry luego tenemos esta frase de despedida see you soon no decimos con doble o see you soon decimos see you soon te veo pronto y la palabra de despedida que solemos utilizar bastante goodbye el acento en la segunda sílaba cuando veamos este tipo de palabras en los futuros ejercicios fijémonos en este apóstrofo eso indica que la sílaba que sigue es la que es acentuada esos apóstrofos no están ahí por gusto nos indican cuál es la sílaba estresada